El capo colombiano Pablo Escobar se rodeó de cientos lugartenientes, a quienes les ordenaba cometer asesinatos, atentados, entre otros delitos a nombre del cartel de Medellín. A continuación, veremos los lugartenientes más importantes de esta antigua organización delictiva dedicada al narcotráfico de coca y qué pasó con cada uno de ellos. Joharo Arias alias Pinina, primer colaborador y lugarteniente de Primera Guardia de Escobar, joven y conocido por su hostillona, la cual le hizo merecedor de su alias. Antiguo miembro de la ya reconocida banda criminal Los Priscos, fue clave en la estructura de las bandas de lugartenientes que ejecutaron la guerra del cartel contra el Estado. A los 29 años, era jefe de 2.000 lugartenientes en Medellín y hombre de confianza del patrón. Pinina tenía una larga amistad con él, llegando a ser uno de los principales de la jerarquía de la organización con el ala militar del cartel. Falleció el 14 de junio de 1990 en un operativo de la Policía Nacional cuando se encontraba en su apartamento del barrio El Poblado de Medellín. Brancés Muñoz Mosquera alias Tyson, un afrocolombiano cuyo aspecto físico, similar al del boxeador estadounidense Mike Tyson, le valió su apodo. Pasó a ser hombre de confianza de Escobar en 1988 a través de varios enlaces de la organización, entre ellos su hermano Laquica. Muñoz es señalado como uno de los responsables del atentado del edificio del DAS y de la tragedia del avión de Avianca en 1989. También se le acusa de haber instalado un artefacto en el barrio Kirigua de Bogotá y otro cerca del centro comercial Boulevard Niza. A su organización se les indica, además del asesinato de 40 policías en Medellín en 1990 y de haber dirigido personalmente la matanza de la hacienda Los Cocos, en Candelaria Valle del Cauca, en septiembre del mismo año. Murió el 28 de octubre de 1992 a manos de la policía. Rubén Darío Londoño Vázquez alias de Ayuca, un joven quien provenía de una familia humilde y se llegó a convertir en uno de los mayores asesinos de la estrella Antioquia, lo cual Escobar y Gustavo tuvieron interés por él y le ofrecieron un trabajo en el mundo ilícito del cartel de Medellín. Sería el guardaespaldas de Pablo Escobar. La yuca ya empezaría a recibir sumas grandes de dinero, pero por algunos trabajos mal hechos y otros que se le pagó muy mal, la yuca empezó a hablar mal de su patrón. También estaba creando un grupo de lugartenientes al mando de él, así que Pablo tomó una decisión de mandarlo a matar, causa que terminó la vida del yuca. Dandenis Muñoz Mosquera, alias Laquica, el primero de su familia en entrar al servicio de Escobar, como guardaespaldas del Chirusa, era señalado por la policía como jefe del ala terrorista del cartel en conjunto con su hermano Tyson. Había protagonizado en agosto de 1988 una espectacular fuga de la cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia. Manejaba un grupo de lugartenientes y estaba sindicado por las autoridades de dirigir el asesinato de medio centenar de policías y la colocación de una decena de artefactos. Fue capturado por el ejército en la zona rural del municipio de San Rafael, Antioquia, en enero de 1991. Se fugó de la cárcel La Modelo en abril del mismo año y posteriormente viajaría a Estados Unidos, donde la Administración para el Control de Drogas lo arrestó en septiembre de 1991. Sigue vivo, pero está condenado a 10 cadenas perpetuas. Mario Castaño, alias El Chopo, se le consideraba lugarteniente de la primera guardia y hombre de confianza de Pablo. Era conocido por ser uno de los más violentos, brutales y sádicos, y quien además mataba por sospecha y no temía asesinar a quien fuera, lo cual lo hizo merecedor del respeto del mismo Escobar, a quien también Chopo respetaba. Se autoproclamaba dentro del cartel como el rey de los bandidos y se convirtió en el último jefe militar del cartel. Era comandante además de numerosas bandas de lugartenientes y coordinó varias de ellas para ejecutar y pagar asesinatos a centenares de policías en Medellín. Responsable también de la purga al interior de la cúpula que le costó la vida a los hermanos Galeano y Moncada. Encabezó la última ofensiva terrorista del cartel entre agosto de 1992 y marzo de 1993, en la que murieron más de 200 civiles y uniformados. Delatado por Juan Carlos Londoño Juan Caca, luego de ser capturado, fue abatido por la policía en marzo de 1993. Yojairo Velázquez alias Popeye, antiguo exoficial de la Armada Nacional, se enroló desde 1986 en el cartel como conductor y guardaespaldas del Capo. Participó en el secuestro del entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá y posterior presidente de Colombia, Andrés Pastrana. El asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en enero de 1988. El asesinato accidental del entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldal Betancur, del secuestro del entonces jefe de reacción del periódico El Tiempo y posterior vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón. Acusaba de más de otros 250 asesinatos tras participar en la muerte de los Galeano y los Moncada. Se fugó de la cárcel La Catedral, para finalmente entregarse a las autoridades en octubre de 1992. Fue liberado en agosto del 2014 y posteriormente volvió a ser capturado en 2018. Falleció a causa de un cáncer de esófago en febrero del 2020. Jorge Lee Pabón alias El Negro Pabón. Más conocido con el alias del Negro Pabón. Siendo hijo de Elías Enrique Pabón y Ana Felicidad Londoño. Era el tercer de varios hermanos. Junto a su hermano José, peleaban grandes batallas bajo el seudónimo de los palestinos. Hombre importante y amigo personal de Escobar. Veterano lugarteniente del cartel. Encargado de manejar los lugartenientes en Bogotá. Por un lío de faldas entre El Negro Pabón y Alejo Piña del cartel de Cali, se inicia la guerra entre ambas mafias. Asesino de Guillermo Cano y el coronel Jaime Ramírez. También colaboró en el secuestro de Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá. Fue asesinado por el cartel de Cali en Panamá el 15 de enero de 1988. Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón. Mensajero y guardaespaldas al servicio del cartel de Medellín. Empezó siendo hombre de confianza de Roberto Escobar, alias El Osito. Hermano del capo Pablo Escobar. Pero cuando Roberto se sometió a la justicia por segunda vez junto a Yojairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y con Otoniel de Jesús González Franco, alias Soto, pasó de servirle a Roberto, ahora a servirle al patrón. El Limón se constituyó en un soporte definitivo de la organización. En especial, mientras Escobar permaneció tras las rejas después de acogerse a la justicia. En julio de 1992. Limón fue el último lugar teniente de Pablo, pero murió junto al capo en diciembre de 1993. Carlos Mario Alzatiurk, hijo del Arete, sobrino de la esposa de Roberto Escobar. Estaba sindicado de actos violentos y asesinatos. Vinculado por la inteligencia policial al atentado al edificio del DAS y al atentado del Teatro Olioli, dirigido a una patrulla del cuerpo de élite. Se convirtió en una prioridad del bloque de búsqueda, a raíz del artefacto que estalló el 21 de enero de 1993 en la Carrera Séptima con Avenida Chile-Bogotá, hecho que fue adjudicado a la banda que él dirigía. Se entregó a las autoridades en febrero de 1993. Declaró ser el autor material del atentado al avión de Avianca y el de la sede del DAS, ocurrió entre noviembre y diciembre de 1989. Estuvo preso de 1993 al 2001 y habría adquirido una nueva identidad y se habría establecido como residente en la ciudad de Barcelona, España. Luis Carlos Aguilar Galleguel Mugre, guardaespaldas personal de Pablo Escobar, junto a Otto y Popeye, sindicado del delito de venta de estupefacientes, de participar en el homicidio del procurador Carlos Mauro Hoyos y de los crímenes de decenas de policías en el Valle de Aburrá. Se entregó junto al capo en 1991 y participó en la fuga de la cárcel La Catedral en julio de 1992. Se acogió a la justicia el 15 de octubre del mismo año. En 2017, medios periodísticos citando autoridades colombianas informaron sobre la presunta vida, que Aguilar Gallego estaría llevando en España bajo identidad falsa y como pastor de una iglesia en la localidad de Murcia. John Jairo Posada, alias El Tití, responsable del asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero en agosto de 1989 y de la oleada de asesinatos de noviembre a diciembre de 1992 que dejó 70 policías y 9 civiles muertos en Medellín. Estuvo involucrado en la historia de la caleta que El Sopo se llevó, un episodio que comenzó a mediados de mayo de 1992 cuando El Tití la descubrió en donde estaban escondidos más de 20 millones de dólares que pertenecían a los hermanos Moncada y Galeano, los principales socios de Pablo Escobar. Detenido el 30 de diciembre de 1992 cuando se encontraba en compañía de sus familiares en el poblado. Fue asesinado cuando cumplía pena en prisión en la cárcel La Picota de Bogotá en noviembre de 1997. Otoniel González, alias Otto, fue un curtido pistolero del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, que ya había cobrado fama en el Ampa Antioqueña de comienzos de los años 70. Se sometió por primera vez a la justicia colombiana en junio de 1991. Junto con Pablo, fue además uno de los ocho hombres que acompañaron al capo en su fuga de la catedral, el 22 de julio de 1992. El 9 de octubre de 1992 se sometió a la justicia por segunda vez, en compañía de Roberto Escobar el Osito y de John Jairo Velázquez Popeye. Liberado en 2001 tras pagar ocho años de prisión, Otto solo disfrutó seis meses de su libertad. Fue asesinado junto con su hermano Orlando en febrero del 2022 en La Estrella, Antioquia. Johnny Rivera Cosalias El Palomo, uno de los comandantes del ala militar del cartel, muy conocido dentro del cartel, un joven guerrero de La Estrella del municipio de Medellín, de la cuna donde salieron varios lugartenientes que trabajaron para Escobar. En julio de 1992 escapó de la catedral en compañía del patrón. Se le acusaba de haber pagado a grupos pistoleros más de 100 millones de pesos colombianos por el asesinato de 38 agentes de la policía en Medellín. Además, había sido responsabilizado del ataque con un artefacto en las cercanías de la Plaza de Toros, La Macarena, en febrero de 1991. Fue localizado por los efectivos del bloque de búsqueda en noviembre de 1992. Al final de un intenso intercambio de balas, Rivera y dos personas que le servían de escoltas resultaron muertos. Hernán Darío Henao alias HH, jefe de seguridad del cartel, se encargó de financiar con dineros del mundo ilícito, las autodefensas del Magdalena Medio, y puso esas organizaciones al servicio de su patrón y de Gonzalo Rodríguez Gacha. Ingresó a la organización como testaferro para controlar laboratorios que el cartel tenía establecidos en zonas del país. En 1990, en desarrollo de la operación Cocorna 2, de la que escaparon Escobar y Jorge Luis Ochoa, Henao fue capturado siendo trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá y puesto en libertad posteriormente por un despacho judicial, pero fue abatido en Medellín por la fuerza pública en marzo de 1993. Alfonso León Puerta Muñoz, alias El Angelito, se convirtió a la muerte de los principales lugartenientes de Pablo Escobar entre octubre de 1992 y marzo de 1993. En su jefe de seguridad y hombre de confianza, logró esquivar la persecución de las autoridades por seis meses, ocultando el paradero del capo. Responsable del artefacto del Centro 93, fue abatido por la policía el 6 de octubre de 1993 en una residencia del barrio Villahermosa de Medellín, a donde se había desplazado el lugarteniente del cartel en compañía de su hermano, quien también fue muerto por las autoridades. Armando Prisco fue capturado en junio de 1982 y puesto a disposición de un juzgado de Medellín. Estuvo dos años preso en la cárcel de Bellavista de Medellín, acusado de participar en un ataque contra un agente de la policía, hermano de Richard y segundo al mando dentro de la organización delincuencial. Juntos asumieron el manejo del ala militar del cartel de Medellín después de la muerte de John Jairo Arias Pinina, de Gustavo Gaviria y de Abraham, otro primo de Escobar. Cayó el mismo día que su hermano en un operativo del cuerpo de élite en Río Negro, Antioquia. David Ricardo Prisco alias Richard fue capturado en Pereira por la Policía Nacional de Colombia y puesto a órdenes de un juez que le procesó por hurto de vehículos. Tras recuperar su libertad, fue reclutado en el cartel de Medellín por orden expresa de Pablo Escobar. Se indicaba de participar en varios de los magnicidios que sacudieron a Colombia durante los años 80. Fue alcanzado por el brazo de la policía de élite en enero de 1991 al ser sorprendido en una mansión del barrio Conquistadores al occidente de la capital antioqueña. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un vídeo. Subimos vídeos todos los días. Si te gustó el vídeo dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo vídeo.